Hola a todos, bienvenidos a Juba, yo soy Moni y en este día vamos a hacer dos cuadros, espero que salga, lo que voy a utilizar va a ser todo material que ya encontré aquí en casa, si tú necesitas comprar pues adelante, pero vamos a reutilizar cuadros que ya habían pintado alguien más, los pintamos de negro encima y vamos a utilizar pintura y vamos a hacer algo abstracto. Le tengo que cambiar para poder grabar este video porque si no me van a enseñar de pintura, entonces vamos a cambiarnos y ahora sí, manos a la obra. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son como ya les dije, los canvas que los pinté de negro, botes para la pintura y la pintura, aquí tenemos una gran selección de todas las obras que tenemos, Pueden ver que aquí tenemos por ejemplo el color del mural de acuarela, el mural del avión, igual que las de acá y también otras que ya tenía en mi casa. Como vamos a verter la pintura, debajo puse estos botes para que entonces la pintura no se quede pegada al suelo. Bueno, lo que voy a hacer es verter pintura sin mezclarla para que cuando la tiremos sobre el canvas se vean separadas las pinturas, como si fuera mármol o así. Esta la voy a hacer más oscura, entonces la voy a poner a hacer más oscuro en mayor cantidad, y esta es menor. Y ahí pueden poner la cantidad que quieran, las veces que quieran. Y ahora vamos a ver si sale. Bien, ahora teniendo estas dos, lo que vamos a hacer es verter la pintura. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle así para que la pintura chorree. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los voy a colgar de esta manera. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle manita arriba para ver otros temas de cuadros. Y suscribirse y encender la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!